A menos de 300 metros hacia el norte del templo de Seti I, se encuentra el templo que Ramsés II construyó dedicado a Osiris. En él, Ramsés II volcó el patrón geométrico para componer las distintas partes de este templo. Asimismo, Tutmosis III, apenas dos siglos antes y 800 metros al norte del templo de Ramsés II, contigo al antiquísimo templo de Osiris en Abidos, también ubicó un templo basado por completo en las proporciones del rectángulo alfa.